El colectivo MS2 convoca a los creativos plásticos a participar en el movimiento de las artes plásticas a realizar del 30 de junio al 4 de julio en Bunker Gallery. La convocatoria cierra el próximo 20 de junio, comenta Pedro Salas, integrante del colectivo. Ahorita estamos haciendo una convocatoria para lo que sería una galería de arte dentro del estado para los artistas de aquí de Tlaxcala. Y bueno, es una galería que busca la creación de la obra, que se vea la producción, la realización y la venta de la obra en un tiempo de una semana. Bunker Gallery es un espacio independiente que busca promover el talento sin importar experiencias, técnicas o estilos. Lo que buscamos realmente es promover el talento, porque a veces es lo que en algunos concursos no hacen. O sea, si no tienes un currículum grande, extenso, si no has hecho o participado, pues no te toman en cuenta. Entonces el objetivo es ese. Todo lo pueden encontrar en la página de MS2, en Facebook, es MS2, así escrito, E-M-E-E-S-E-D-O-S, así, MS2. CRIU, así igual mal escrito, K-R-I-U. La página de MS2, que es www.ms2.com. Las personas interesadas pueden enviar sus propuestas hasta el 20 de junio. Cuestiones de tiempo, la convocatoria salió hace 15 días, pero apenas empezamos a promover algunas cosas. Entonces tendrían ahorita hasta el 20 de junio, que se cerrará la convocatoria, y el 23 de junio ya tendríamos los resultados. Ahorita, en esta primera edición, solamente van a ser cinco participantes. La intención es que las personas vean los procesos creativos de forma presencial, o a través de video y fotografía en la inauguración. Además de invitarles al consumo del arte tlaxcalteca, agrega Pedro. La primera semana ellos hacen su planeación, su bocetaje, todo eso. La siguiente semana van a las instalaciones de Bunker Gallery, y ahí es donde vamos a grabar todo. O sea, se va a grabar el proceso, se van a hacer sesiones fotográficas. O sea, vamos a platicar un poco con cada artista, porque el objetivo como tal también es ese, ¿no? O sea, que no se quede en que hiciste una obra y se la llevó una sola persona, ¿no? O sea, así que realmente la gente vea quién eres, qué estás haciendo, cuál es tu propuesta. El costo máximo de la pieza será de mil pesos. En la semana del 30 de junio, se realizará el proceso creativo y el 4 de julio la exposición en Bunker Gallery, con la participación y amitación de DJs. Para Sistema de Noticias, Edith López. ¡Gracias!